Si tiene que pasar por la frontera de Paso Canoas, tome en cuenta los horarios para estos días festivos. Este 25 de diciembre, el Paso Fronterizo Sur estará abierto desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde con toda normalidad. Para el jueves 26 de diciembre, el paso estará disponible desde las 4 de la mañana y hasta las 10 de la noche. El resto de días con toda normalidad hasta llegar al 31 de diciembre y al 1 de enero de 2020, cuando el horario de migración y extranjería en este punto del sur será desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Un detalle que Migración también dejó claro es que los pasaportes solicitados a partir del 19 de diciembre serán entregados desde el martes 7 de enero de 2020. Si requieres cita para pasaporte o un documento Dimex, hacer una consulta o solicitar información, puedes llamar al Call Center de Migración a la línea 1311, donde se trabajará de forma continua. La Oficina Regional de la Dirección General de Migración y Extranjería cerró este lunes y abrirán el 3 de enero de 2020. Tome en cuenta toda esta información y estos horarios.